May expresa su solidaridad con los heridos en el atentado de Londres. La primera ministra británica, Theresa May, expresó su solidaridad con los heridos en el atropello ocurrido ante las barreras de seguridad del Parlamento, en Londres, que está siendo Tratado por la policía como un acto terrorista, mis pensamientos están con los heridos en el incidente en Westminster y muchas gracias a los servicios de emergencia por su respuesta inmediata y valiente, señaló May en su cuenta de Twitter Varias personas resultaron heridas, entre ellas dos que fueron hospitalizadas, aunque ninguna en estado grave, según la policía La unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres, MET por sus siglas en inglés, se ha hecho cargo de la investigación El conductor del coche plateado fue arrestado esta mañana después de que embistiese con su vehículo las barreras de acero y hormigón montadas frente al Palacio de Westminster, sede del Parlamento, lea también, varios heridos al estrellarse un automóvil contra él El Parlamento en Londres, la estación londinense de Westminster, próxima al Parlamento, ha sido cerrada por esta alerta de seguridad, mientras que la policía ha prohibido al tráfico una amplia zona del área gubernamental, informaron las fuerzas del orden El Parlamento, que está en receso estival, está rodeado por unas barreras de acero y hormigón después del atentado perpetrado en marzo del año pasado por un hombre que conducía un vehículo En ese ataque, Khalid Masoud arrolló a varias personas en el puente de Westminster, próximo al Parlamento, donde mató a cuatro personas, para después bajarse y tratar de entrar en el edifico, donde mató con un cuchillo al agente de policía Keith Palmer Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link www.https.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter